Portugal o España, si estás pensando en migrar a Europa, es normal tener una serie de dudas sobre el destino a seleccionar. Hoy les traigo unos gaticos que posiblemente les pueden ayudar a tomar una decisión. ¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestros capítulos especiales donde hablaremos de temas específicos sobre cosas importantes, lo que no te cuentan de... Hablemos de seguridad. Portugal para 2022 se ubicó en el sexto puesto a nivel mundial, a pesar de no distar mucho de España, es que ocupó el número 29, es decir, punta para Portugal. En precios, Portugal está a dos puntos por debajo de España si comparamos en general los precios de las cosas. Por ejemplo, los precios de los alquileres en Madrid son más altos que en Lisboa si vamos a comparar ciudades principales. Por ejemplo, si ustedes ponen en un buscador un apartamento con dos habitaciones, pueden encontrar en Madrid opciones desde 550 euros en adelante. Y en Lisboa a partir de los 400 o más. Obviamente va a depender del lugar porque no es lo mismo el centro de la ciudad, que es más costoso, que las afueras que son más económicas. Por ejemplo, los precios de los restaurantes. En Madrid son más altos los precios que en Lisboa. Vamos a hablar, por ejemplo, de un corrientazo. En Madrid un corrientazo puede valer unos 12 euros en promedio, mientras que en Portugal unos 8 euros. En Lisboa. Pero si vamos a restaurantes, pues ya los precios van a subir. Por ejemplo, en Madrid puede costar unos 25 euros y en Lisboa unos 18. Acá también va a depender de la ciudad porque siempre va a ser el más caro, el centro de la ciudad o las ciudades principales. Nosotros, por ejemplo, donde vivimos encontramos platos hasta desde 4 euros hasta 14. Pero en el de 14, comemos mi esposo y yo. Los precios del mercado, la canasta básica familiar y los servicios públicos también son más altos en Madrid que en Lisboa. Pero el salario, este punto sí es para España porque tiene un salario mínimo superior al de Portugal. Sin embargo, la ventaja de este tema frente a Portugal es la tasa de desempleo. Para mayo de 2022 España tenía una tasa de desempleo del 13%, en cambio Portugal del 6%. Es decir, hay más posibilidad de trabajo en Portugal y en ese orden de ideas, trabajar legalmente en Portugal es posible. A diferente de aquí en España, hay muchas personas trabajando por debajo y sujetas a una deportación. El tema de la xenofobia en Portugal no es tan elevado como en España, pues si no tendría como decir un porcentaje o algo así. Pero sí escucho todos los días historias de quienes quieren venirse de España a Portugal. Si me preguntan a mí, ¿cuál es mejor? ¿España o Portugal? Pues obviamente mi balanza se inclina hacia Portugal porque estoy enamorada de este país. Y a pesar de que amo profundamente mi Colombia en temas de seguridad, de calidad de vida y de oportunidades, no me ofrece lo que nosotros queremos para nuestra familia en este momento. Este es mi punto de vista y quería mostrárselos porque muchas personas me preguntan día a día sobre este tema, pero recuerden que todos tenemos una realidad y pues expectativas diferentes. Así que la decisión es de cada uno. Te invito a que te suscribas a mi canal de Migre Seguro y que hagas parte de esta gran familia de latinos que está migrando a Portugal con nuestra historia. Y recuerda, todo va a correr ver. Me despido. ¡Chao, chao!